Todo fue mentira, todo fue mentira, ahora comprendo No me querías, falsas promesas recibí Fui una aventura en tu vivir, que duro culpe Le has dado a mi corazón, todo fue mentira y estoy casi enloqueciendo Oh que ironía, otro cariño hay en ti Cuanta tristeza hay en mi, que duro culpe Le has dado a mi corazón Me he quedado sin tu amor, me he llenado de dolor Parece que no, voy a poder sin ti Me he quedado sin tu amor, y no se que voy a hacer Me siento a morir, porque no estas aquí Todo fue mentira y estoy casi enloqueciendo Que ironía, otro cariño hay en ti Cuanta tristeza hay en mi, que duro culpe Le has dado a mi corazón Me he quedado sin tu amor, me he llenado de dolor Parece que no, voy a poder sin ti Me he quedado sin tu amor, y no se que voy a hacer Me siento a morir, porque no estas aquí Me he quedado sin tu amor, sin tu amor Sinto a morir, sin tu amor Sinto a morir, sin tu amor